Bienvenidos a Florido Opina con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos. Esta plataforma de servicio para nuestra gente. Hoy vamos a hablar de dos materias interesantes para todos nosotros. La primera es de esa experiencia maravillosa de enlace de canales de televisión regionales que se llama Global TV. Y la segunda es de la tragedia tan espantosa que está viviendo el pueblo zuliano con esta narcodictadura castrochavista. Y para hablar de estas dos materias, hemos invitado a uno de los periodistas zulianos más emblemáticos, con experiencia más luminosa y con mayor lucidez. Se trata de Guido Briceño. Bienvenido, Guido. Muchas gracias. Ya la gente que está escuchando puede llegar a la conclusión de que el presentador es amigo mío, muy íntimo. Con eso elogio. Gracias. Gracias, Alexis. Muy amable. No son elogios merecidos. Y además tengo que decirle a la gente que a partir de esta semana, las entrevistas, los videos y las entrevistas que hace Guido Briceño van a ser transmitidas también por Bienvenidos Venezolanos. O sea, eso es una gran ganancia y un gran refuerzo para nosotros. Ahora, Guido, una cosa, hermano querido. ¿Cómo nació Global TV? ¿De quién fue la idea? Yo sé que tú eres el gran promotor de eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué nació? Bueno, el asunto arranca desde lo más elemental, que fue un programa de televisión. Y eso tiene que ver con el nacimiento de un canal regional que ha llegado a ser muy importante, como es Niños Cantores Televisión. Con el cual estuve vinculado desde el principio. Yo estuve un tiempo en Venezuela Televisión. Ahí aprendí algunas cosas que eran y fueron muy importantes. Y las relaciones, etc. Hago un programa de televisión para abrir entonces la programación de Niños Cantores desde la mañana. Era una revista. Niños Cantores es la televisora zuliana promovida por el padre Ocando Llamarca. Ocando. Sí, sí, señor. Esa es un proyecto extraordinario. Bueno, yo me involucro ahí. Hago una revista en la mañana de hora y media. Y luego, como productor independiente. Ahí se desarrolló una compañía productora de televisión porque como productor independiente teníamos que hacer todo con nuestro propio equipo. Cámaras, sistema de edición, vehículos. Eran 22 personas para producir eso que teníamos que pagar nosotros generando ingresos por publicidad, etc. Esa es una experiencia que te enseñó a comprender el mundo empresarial desde el punto de vista del negocio de la televisión, de los medios, etc. Entonces, esta fue una experiencia muy importante. Se fue desarrollando esa dinámica. Y luego, por una serie de circunstancias, se dio la posibilidad de tener una concesión de televisión. Nos entregaron el Canal 65 en UHF y pasamos entonces a... ¿Cuándo consiguieron esa concesión? Eso tiene unos 22 años, sí. O sea, es anterior al Castro Chavismo. Sí, sí, sí. Nos agarró el proceso porque en Venezuela se respetaban mucho los protocolos y te daban un año de periodo de prueba. Y luego, entonces, ellos evaluaban y te daban el permiso comercial. Nosotros sufrimos mucho porque nos agarró ese asunto que el gobierno anterior nos quiso romper protocolos, sino que te tiene que cumplir su año de prueba. Y entonces, Diosdado Cabello era el director de Conatel. Y eso nos fue sudar la gota... Lindo chico, como decía aquella actriz. Sí, sí. Bueno, no se veía tan malo en esa época porque era un tipo ahí que caminaba por allí. Pues no tenía... Bueno, como soldado venezolano, eran de origen humilde, no tenían recursos. No sé si ahora tendrá algunos, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Ahí nace. Entonces, logramos que nos firmara algo que tenía que hacerlo, porque ya se había cumplido con la ley. Y obtenemos esto, entonces iniciamos a partir de los recursos de la productora, la cámara, la experiencia, sobre todo los recursos humanos. La productora se monta en paralelo a soportar un canal de televisión que estaban haciendo. Y vivimos la experiencia, hicimos una alianza con otros como CMT, hicimos una alianza de retransmisión y hacemos noticias para ellos. ¿CMP cuál es? Ando identificando con los cuales hicieron. ¿CMP cuál es? CMT es la que ahora es Telesur. Ah, ok. Era de Petrica. Ah, de Humberto Petrica. De Humberto Petrica, sí. Eso está por ahí, por donde está ese lugar tan muy mal recordado siempre, que es el DJ Sin. Ahí en Boleita, Boleita Norte, está CMT. Bueno, y ahí entonces, bueno, ahí conocimos a otra gente, o tratamos esa dinámica de cosas, ayudamos a CMT a hacer algunas cosas. Yo organicé un ciclo con unas elecciones. Estuvo Walter Martínez, ahí estaba ahí Daniel Cirino, en fin, todas esas cosas que fueron. En CMT recuerdo que estaba Mari Carmen Sobrino, recuerdo que estaba una periodista muy amiga mía. Sí, sí. Sí, pero yo, mi relación era fundamentalmente con los Petrica y Dania, que era jefe de información. Y luego, como yo organicé ese ciclo, pues yo estuve en contacto con Walter Martínez, con otros que allí, bueno, yo lo había conocido en Venezuela en Televisión, donde por supuesto era un ácido buscador de relaciones con Marta Colomina, impresionante. Este, vamos a llamarlo elogioso, que era muy adulador. De verdad que nunca había conocido a alguien así. Pero bueno, eso es anecdótico. El asunto es que así se desarrolla el canal, sin tener una sede, sino utilizando los espacios de la productora, que es una casa que se fue adaptando para eso. Luego, nosotros nos mudamos a unos espacios públicos. Yo hice un acuerdo, había una plaza que estaba como que abandonada. Rosales arrancaba como alcalde y él estaba haciendo un trabajo de ornato, embellecimiento de la ciudad. Y basado en ese contexto, yo le dije, mira, las plazas, tú te estás ocupando de la plaza, está la Plaza de la República, que es una plaza muy bonita, pero estaba como abandonada. Y la gente no la visitaba, etcétera. Yo me comprometo a activar la plaza, a hacer eventos dentro de la plaza todos los días, y tú me permites funcionar allí. Entonces hicimos estudios al aire libre. Una experiencia. Nosotros construimos un tráiler, ahí estaba el control de estudio, etcétera. El máster estaba en otra parte. Alquilamos la oficina. Y ahí, entonces, hicimos televisión al aire libre. Oye, una experiencia fascinante, ¿no? Sí, sí, nos caña, aguaceros, el sol, impresionante. Hubo gente que dijo, yo recuerdo una colega que se llama Adriana Rincón, que dijo que lo que nosotros teníamos era un rancho. Pero una vez, cuando hubo un referendo, vinieron unos observadores de Europa. Y un señor se me acerca y me dice, mire, yo vine a la observación electoral y tengo horas viendo lo que ustedes hacen y nunca había visto algo semejante. Es extraordinario, porque era la gente que se vinculaba. La gente se veía ahí, se paseaba, se atravesaba. Era una revisión de la gente. No estoy seguro, Guido, pero creo que eso es algo, una iniciativa precursora a nivel mundial, eso de una televisora al aire libre. Así, en la calle, así, en una plaza. Entonces, eso significó, en el día hacíamos programas, en la mañana un programa de cocina, etcétera. La gente veía eso. Veía los programas de opinión. Ahí, bajo una cosa donde nos daba mucho sol, entrevistando gente que iba. El programa que yo hago tiene 31 años y tenía un importante reconocimiento. Entonces, la gente iba allí. 31 años. O sea que tú comenzaste ese programa a los cuatro años. Bueno, sí, muy tierno, sí. Entonces, bueno, el asunto es que en la noche hacíamos programas musicales. Había un programa donde se presentaban gaitas todo el año. Todo el año. León Magno Montiel. Y entonces, imagínate la gente que podía ir a una plaza, que tenía un show, que además las cámaras hacían paneos, ellos se veían, la gente los veía. O sea, era un espectáculo. La gente formaba parte de esa cosa vivida. Que la gente protagonizaba la producción de la televisión. Entonces, ese era el concepto, ¿no? La televisión eres tú. Entonces, nosotros hicimos el slogan al final que sigue estando. Se llama Somos Diferentes. Porque nosotros nos empeñamos a hacer cosas. Nosotros transmitíamos luego, cuando fuimos desarrollando y teniendo más equipos, construimos una unidad móvil que la hicimos nosotros mismos. Y empezamos a transmitir... O sea, que ustedes rebajaron espectacularmente los costos de producción, ¿no? Sí, 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 sí. Todo, todo. Todo. Nosotros aprendíamos a hacer nuestras propias cosas. Por eso, cuando tú... Yo veo mucha gente que trabajó con nosotros. Mira, el ingeniero de Telemundo, que no es Telemundo, es NBC. Y yo estoy en un grupo y él traja para todo. Se formó con nosotros. Aquí en Miami. Y mucha gente en el mundo... ¿Cómo se llama él para...? Luis Schneider. Schneider. Sí. Bueno, pero como él hay muchos. No, no, pero es que me gusta que se menciona a la gente para reconocerla. Porque los que se merecen reconocimiento hay que reconocerlo. Entonces, mira, esa experiencia es extraordinaria. Y a mí me gusta hablar de esas cosas porque no hay obstáculo mayor. Lo que hay es la voluntad, el tamaño del compromiso, etc. Las cosas se pueden lograr. Bueno, en ese momento... Los llaneros tienen una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el llanero es del tamaño del compromiso que se le presenta. Claro, claro. Yo creo que eso es aplicable en todas las cosas de la vida. Claro, en ese momento es cuestión que hayan condiciones mínimas. Porque no puede ser... O sea, eso yo creo que ahora lo haría... Tendría que reinventar porque ahora en Maracaibo no hay gasolina, la electricidad son... Ya vamos a hablar de la tragedia de Maracucha, pero sígueme, no te me desvíes del cuento. Ese cuento me interesa mucho para que la gente vea cómo se construye una cadena de televisión, qué es posible si hay la tenesidad, la voluntad, el empeño. Después que ustedes hicieron esa experiencia de televisión callejera y entraron en combinación de alguna manera con CMT, ¿con qué otros canales hicieron asociación? Bueno, esos viajes a Caracas nos hicieron encontrarnos con otra gente que tenía experiencias parecidas, televisores regionales, muy antiguas, como la TRT del Táchira, Televisora de Mérida, estaba programar Televisión de Barquisimérito, estaba TVO de Oriente. Luego involucramos a la Televisora de Aragua, que era el señor Sindoni, y empezamos a conversar. ¿El de Caribe nunca estuvo con ustedes? No, no, nunca. Ellos tenían su propia cosa. ¿Tú hubo de los siridianos, TVO? TVO, sí, siridianos, sí. Entonces, el asunto es que yo veía todo eso, era gente muy experimentada, con un relativo éxito. Y entonces decía, en esta juncla, yo soy el más débil. Me interesa forjar la unidad. Y creamos, entonces, se me ocurrió, bueno, creamos una asociación, nos empezamos a reunir, ahí alquilamos una oficina en el CSCT. Y creamos, entonces, yo le dije, bueno, vamos a crear un mecanismo, etc., donde podamos compartir programación. Y nació TBR. Eso significó comprar telepuertos, o sea, sistemas satelitales, cada televisora montó eso. Entonces, nosotros, imagínate tú, la Divina Pastora. Yo enviaba equipos y la gente media para reforzar Promar Televisión, y transmitíamos como con 50 cámaras. La feria de la Divina Pastora en Barquisimeto. Algo que no era posible para los canales tradicionales de Caracas. Benevisión, Radio, ellos no podían hacer eso. Porque, ¿cómo tener tantos equipos? O, ¿cómo tener la simultaneidad de que algo pasaba en Maracaibo, y inmediatamente yo lo subía al satélite? Ellos no tenían esa posibilidad. En Mérida, en Táchira, en Lava, etc., en Oriente. Eso era increíble. Nos faltaba solamente Caracas. Entonces, ahí hubo una... Y llegaron, llegaron de verdad a competir con Radio Caracas Televisión y Venevisión y las grandes televisoras nacionales. Llegaron a competir con ellos. Bueno, mira, ellos tenían una infraestructura y una experiencia realmente muy envidiable. Ellos hicieron un trabajo en la televisión venezolana que nadie le quita los bailados. Pero nosotros nos montamos... Yo me monté sobre un discurso de que ellos no eran televisión nacional. Porque se vendían mucho eso. No, las televisoras nacionales, y ustedes son las regionales. No. Yo le dije... Era un modelo que terminaba siendo de refuerzo del centralismo. Exacto. Entonces, basado en esos criterios que manejaban algunos políticos y estaba de moda ese asunto, nosotros nos metimos por ese callejón de los débiles, etc. Entonces, yo le dije a una reunión donde estaba gente del gobierno y todos nosotros le dije, mira, eso... Ustedes, yo le dije a la gente radio grana, no son televisora nacional. Ustedes tienen cobertura nacional. Y yo le dije, mire, cuando sumamos el occidente, el centro, el oriente, eso es más nacional. Porque allí estamos generando... Nosotros tenemos noticieros en vivo desde todas esas televisoras. ¿Quién podía hacer eso? ¿Cuánto costaba eso? Eso es imposible. Imposible si no se hace. Y yo creo que eso debe ser, en la nueva realidad venezolana, debe ser lo que se instituya. Tiene que haber un mecanismo que preserve esa cosa. Más o menos aquí en Estados Unidos existe, porque cada gran cadena tiene sus canales locales. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque hay una norma, que hay una franja horaria que protege en eso. Y eso, ahí es donde debe intervenir el Estado, más nada. Exacto. Hasta allí. Bueno, mira, hermano querido, oye, qué bueno que nos hayas hecho esa descripción de cómo nació, cómo se desarrolló Global TV. Y antes de pasar a hablar del Zulia, chico, ese Estado tan querido, tan significativo para Venezuela y que en este momento está viviendo la tragedia más abominable de su historia. Dino, ¿en qué situación está Global TV en este momento? Bueno, nosotros estábamos al aire con programación enlatada, no hay sino música, algunos filmicos, no hay maná que eso, ese es un proyecto que tenía entre el área de producción y todo lo que es la televisora como tal, eran 84 personas, ahora hay dos. Qué barbaridad. Estamos al aire, estamos al aire ahí simbólicamente, porque no hay, la actividad económica está mermada. Ya entramos en el territorio pues de la destrucción global, estamos hablando de Global TV y estamos entrando en el territorio de la destrucción global de Venezuela, de la ruina política, económica y moral que ha producido la narcodictadura castrochevista en Venezuela. Y uno de los estados más abatidos por esa violencia que se expresa de mil maneras de la narcodictadura es el Estado Zulia. Descríbenos eso para que la gente sepa cómo están padeciendo nuestros hermanos Zulianos, los maracuchos, que son gente tan simpática y con tanta alegría de vivir. Bueno, mira, hay cada vez más las horas en que la gente se queda sin electricidad son más largas. Ya estamos seis horas mínimo. Hay gente que tiene mucho más. En algún momento, el año pasado, hubo una semana o más en algunos lugares sin electricidad. Hay sitios donde no llega el agua. Bueno, en Maracaibo desde hace mucho tiempo no hay agua a las 24 horas por tubería, sino que llega un poquito. En Maracaibo es... Como decía Romulo Gallego en Doña Varora, con agua y muerta de sed porque está a orillas del lago de Maracaibo. Bueno, un lago que tuvo un potencial enorme, lastimosamente, está muy afectado. Hay que ver, mira, han prohibido, tú no puedes hace tiempo acercarte con una cámara a áreas donde hay taladro, áreas de perforación en plataforma, porque todo eso está contaminado. Hay herramientas petroleros y les es terrible. Eso, desde hace años, ahora, ya hemos visto lo que ha pasado con ese parque de orgullo de todos los venezolanos que eran morrocois, morrocois. Eso está destruido. Eso está destruido completamente. El derrame, ahora, de 20.000 barriles, etcétera. Entonces... Esa gente como una lagosta, ¿verdad? Entonces, este es el asunto, ¿no? Y el Zulia, de modo particular, yo creo que tiene mucho que ver con que la gente se entusiasmó mucho en medio de todas las dificultades. La gente luchaba y lograron derrotar toda la adversidad de ir a un proceso electoral con enorme ventajismo por parte de la gente del gobierno. Arias Cárdenas usó todo lo que tuvo a su alcance, todo lo que te puedes imaginar para ganar las elecciones y la perdió ante Guanipa. Y Guanipa... Guapablo Guanipa, que actualmente es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. A Guanipa le pusieron una conchita de mango y la pisó. Entonces, dale, cayó en la trampa y que era lo que quería el chavismo. ¿Cuál era la trampa? Bueno, este, mira, pero ok, tú ganaste las elecciones pero ahora tienes que venir a juramentarte porque en la campaña electoral él dijo, yo no me voy a juramentar ante esa ilegal Asamblea Constituyente. Entonces, ellos, que son bien astutos, dicen, ah, no viene, bueno, entonces vamos a hacer esta norma, pues, ellos hacen las leyes. El que no venga por acá juramentarse no puede ser. Bueno, yo te digo sinceramente, si yo hubiera estado en la piel de Guanipa no me hubiera juramentado frente a esa Asamblea Constituyente espuria, completamente ilegal. Pero yo creo, Alexis, que hay cosas en la política fiesta. El 2005 haberse abstenido que era lo que quería Chávez, significó que ellos armaran con toda la Asamblea Nacional el andamiaje legal, de manera legal. Aquello que decía, no, lo vamos a, queda deslegitimado, mentira. Lo que pasa es que ya tenemos la experiencia, ya tenemos la experiencia, ya tenemos la experiencia de que gente que gana las elecciones le quitan el presupuesto, le ponen un gobernador paralelo, y deciden. Bueno, pero mira, pero tendría gente, mira, la gente en Maracaibo y en Zulia iba a su plaza con banderas a protestar. Hoy no, hoy resulta que los mismos que estaban en esas alcaldías de gobernaciones los obligan a disfrazarse chavistas y van obligados para, si no los votan, y los policías, etcétera, esos eran espacios públicos que controlaban la gente que estaba en desacuerdo y iba. Pero lo mismo ocurre. Lo quitaron, no ocurre, Alexis, en el Zulia. Lo mismo ocurre en los estados donde la gente de la democrática se juramentó frente a la Asamblea Constituyente de Chimba. Pero bueno, mira, este prieto ha resultado una calamidad, ¿no? Sí, sí, es realmente muy lastimoso todo. Pero, 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 hay una reacción de los Zulianos. Dinos en este minuto si nosotros podemos esperar una reacción de los Zulianos. Mira, pedir más de lo que significa esos focos donde se manifiesta el rechazo, la rabia de gente que ha tenido que pasar seis días esperando que le surta el carro de gasolina y entonces se pelea con el guardia, con el policía o se expresa de alguna manera porque no hay modo de conectar la gente porque no hay medios de comunicación que le puedan decir a la persona, mira, está pasando esto, alguien puede opinar, eso no ocurre. Son focos donde viene la espontaneidad porque no hay conexión con los líderes y no es que no haya líderes, hay gente seguramente preocupada, la gente de la Asamblea Nacional está haciendo sus cosas, hay mucha gente que se fue. Mira, en esos cinco millones de venezolanos hay recursos humanos extraordinarios de luchadores etcétera que se han perdido por ahora. Bueno, muchísimas gracias mi querido amigo Guido Briseño, a partir de esta semana Bienvenidos Venezolanos se va a enriquecer con la inteligencia y la experiencia de Guido Briseño. Gracias a ustedes también por haber tenido la amabilidad y la paciencia de vernos y escucharnos. Que Dios te guarde y la Virgen del Valle, ay, la Virgen de la Chiquinquirá mi querido Guido. Ya te vamos a reclamar porque tenemos ahí un trámite para ustedes donde podemos darle alguna condición de identidad zuleana pero tienen que pasar por conocer la chinita, la gaita, entender esas cosas, la empanada, y el mojito, patacones, pequeño, y el mojito en coco. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.